Después de tanto soportar la pena de sentir tu olvido Después que todo te lo dio a mi pobre corazón herido Has vuelto a verme para que yo sepa de tu desventura Por la amargura de un amor igual al que me diste tú Ya no podré ni perdonar ni darte lo que tú me diste Hace saber que de un cariño muerto no existe el rencor Y si pretende remover la ruina que tú misma hiciste Solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor Solo cenizas te volverán Solo cenizas quedan Goza la vida, goza la mar Solo cenizas quedan Por más que luches te morirán Solo cenizas quedan Polvo y cenizas eso será No cenizas quedan Buscando negra ponte a gozar No cenizas quedan No cenizas quedan No cenizas quedan No cenizas quedan Ya no Busca una gripa y ponte a gozar Solo ceniza quedó Solo ceniza te volverá Solo ceniza quedó Gozar la vida, gozar la mano Solo ceniza quedó Solo ceniza que las cenizas te harán Solo ceniza quedó Ahora viene el pianista con su paño de lágrimas Páralo pa' que rompa el muñejo Páralo pa' que rompa el muñejo Páralo pa' que rompa el muñejo